Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros las últimas noticias y todo lo que ha pasado con XRP y Ripple en las últimas 24 horas. Antes de nada, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo si queréis que sigamos trayendo contenido acerca del mundo criptográfico. Y es que aquí en este canal subimos en torno a 3 a 5 vídeos diarios hablando, pues como veis, de Shiba, de XRP, de Luna, de Cardano y de cualquier otro proyecto criptográfico. En fin, vamos al lío y vamos a ver qué es lo que tenemos. Y es que lo primero que nos enseñan son las fechas claves para tener en cuenta en la demanda de Ripple contra la SEC. Que esto, aunque hay muchísima gente que no le hace ni caso, no le interesa y demás, tengo que deciros que es una muy buena oportunidad para sacar beneficios de lo que viene siendo el proyecto criptográfico de XRP. Y es que si estamos atentos a ver cuando ocurren, pues, diferentes acontecimientos, podemos aprovechar para apalancarnos en ese día, para poder hacer una inversión mejor, o para poder retirar dinero o cualquier cosa por el estilo, según la creencia que tengamos. Por ejemplo, si estás viendo que ese día va a ocurrir alguna noticia acerca de XRP, pues a lo mejor si sale ganadora puedes acabar teniendo ganancias. Quién sabe, a lo mejor es buen momento para abrir cualquier tipo de operación a futuros con algún tipo de apalancamiento y demás. Como que si ves que el juicio no está yendo de una forma correcta, a lo mejor es momento de salirse de lo que es la operativa de la criptomoneda y esperará que haga algún tipo de retroceso para volver a entrar en un precio menor y poder tener mayores ganancias a un futuro. Pues bien, dicho esto, nos dicen lo siguiente. CryptoBasic informó que la SEC presentó una moción para modificar la orden de programación de soluciones. Específicamente, la comisión solicitó al tribunal extender el plazo para presentar su escrito inicial relacionado con los recursos en nueve días hasta el 22 de marzo de 2024, desde la fecha inicial del día 13 de marzo. Como vemos, según la moción, la extensión de nueve días que busca la SEC le permitirá revisar los registros financieros recién presentados por Ripple y también completar el informe de soluciones. Sin dejar atrás a Ripple, que también pidió al tribunal, pues básicamente, una extensión de días y han dicho que igual que ellos la están solicitando, también piden que se pueda llegar a hacer realidad la petición que ha hecho Ripple. Eso en parte lo veo bastante bien, ya que al menos se ve que no lo están haciendo por fastidiar y que directamente lo están haciendo porque ambas partes literalmente necesitan más tiempo que el estipulado para poder llevar a cabo con todo ello. Para poneros en contexto, quien no lo sepa y demás, ahora mismo la SEC está solicitando a Ripple que pague más de 2.700 millones de dólares como multa por todo lo que han hecho con las ventas no institucionales. En este punto estaríamos viendo que si llegan a ocurrir esta multa, si llegan a salir ganadores, la SEC y demás, estaríamos en grandes problemas. Así que por eso digo que hay que estar atentos acerca de todo ello. Como vemos, nos dicen, si el tribunal decide no modificar las solicitudes, las siguientes fechas importantes a tener en cuenta la demanda son el 22 de marzo, el 22 de abril y el 6 de mayo. Esto sería si no hacen caso a las peticiones y se quedan, pues básicamente, como estamos a día de hoy. Como vemos, la sesión informativa sobre las soluciones es una etapa crítica de la demanda, ya que determinará la sanción apropiada que impondrá el tribunal por el incumplimiento de Ripple de las leyes federales de valores al vender XRP por valor de más de 770 millones de dólares a clientes institucionales. Aunque se espera que la sesión informativa sobre recursos se extienda una semana, algunos expertos legales todavía esperan que el juez emita un veredicto final en el verano de 2024. Así que, por el momento, seguimos con las mismas fechas y estaremos al tanto para ver qué es lo que llega a ocurrir. Como vemos, mientras tanto, el famosísimo criptoanalista Stats Rector especula que Ripple podría ser responsable de un pago de devolución de hasta 3.000 millones de dólares si el tribunal, pues básicamente, declara que sus ventas institucionales a posteriores a la queja son valores. Y estaríamos en grandes problemas, ya que, al fin y al cabo, si la propia compañía tiene dinero, Ripple ya ha salido enseñando sus cuentas y todo lo que queráis, pero un palo tan grande de 3.000 millones realmente va a dejarles una posición bastante mala, ya que públicamente van a haber perdido todo lo que viene siendo el juicio, van a tener problemas a la hora de seguir expandiéndose y encima van a tener, pues, una reducción de todo el capital y demás de 3.000 millones. Que sí, puede ser que no lo paguen de golpe al ser esta gran cantidad de dinero, pero a lo mejor tienen que hacerlo en varios meses, varios meses en donde directamente van a estar vendiendo tokens de XRP para pagar todo lo que viene siendo esta multa, y ahí sí que el token podría acabar cayendo de precio. Por otro lado, el exdirector de Ripple dice que el gobierno federal de los Estados Unidos está suprimiendo el precio del token. Como vemos, durante años ha habido una serie de debates sobre si se está suprimiendo el precio de XRP, dado que varios miembros de la comunidad creen que el precio del token ha estado suprimido durante años, viendo que otros proyectos criptográficos han acabado subiendo más de 1.000%, en cambio el token de XRP, con toda la tecnología que tiene a sus espaldas y teniendo a Ripple y demás, ha estado estancado y no ha llegado a estar subiendo de precio. Pues bien, expertos como el youtuber ProXRP, Jerry Hall, afirmaron que las ventas mensuales de XRP de Ripple son responsables de la supresión de los precios, y cabe mencionar que Ripple vende cientos de millones de tokens cada uno de los meses para financiar sus operaciones, y en este punto hay que decir que ya han salido afirmando y demás, como Ripple no es culpable de todo esto, como una venta de 200 millones no va a afectar en nada lo que viene siendo el precio del propio proyecto, y que aparte, todo lo que se decía de los robots comerciales que estaban utilizando Ripple para vender tokens y demás, ya se ha estado confirmando, es más, las personas que estuvieron, pues básicamente, publicando todo esto han salido a pedir disculpas, ya que se ha estado enseñando que al final sí es cierto que estaban manipulando el precio, pero no a la baja, sino que lo que estaban intentando hacer era frenar el precio del token una vez que estaba cayendo, es decir, cuando había una gran vela roja o alguna persona se había salido del proyecto, ellos mismos programaban compras para que el token volviese otra vez a subir, es decir, ha evitado que lleguemos a estar en una banca rota en algún que otro momento, ya que ya sabéis este efecto de bola de nieve, en donde directamente lo que pasa es que cuando alguien ve una vela roja acaba vendiendo para no quedarse fuera de todo esto, venden, venden, venden y venden, y al final se acaba liando en gran medida, pues en este punto han estado demostrando que todo lo que vienen siendo los robots y demás, simplemente se utilizaban para la hora de comprar y que no tenían ningún tipo de opción de venta ni nada por el estilo, así que ese lado quedaría ya descartado y no tendríamos ningún tipo de problema, pero bueno, como vemos por aquí, nos dicen lo siguiente, en un acontecimiento sorprendente, Sean McBride, exdirector de adquisición global de talento de Ripple, ravivó las discusiones sobre la supresión del token, sin embargo, culpó al gobierno federal de los Estados Unidos por suprimir el precio de XRP, y aunque McBride no explicó cómo el gobierno suprime el precio del token, su comentario sugiere que la disputa legal en curso con Ripple, con la SEX, se está utilizando para manipular la moneda, y sería básicamente lo que siempre se ha dicho, que tendríamos ese gran techo de cristal, que ojo, el día de mañana cuando esta, pues bueno, estos juicios, esta demanda termine, ya sea por un lado o sea por el otro, veremos a ver si el token ya consigue despegar o qué es lo que llega a ocurrir a partir de todo eso, pero de primeras, expertos dentro de todo lo que viene siendo el proyecto y exdirectivos y demás, nos dicen que ellos no tienen la culpa, sino que es el gobierno quien está intentando manipular todo lo que vienen siendo los precios. Y por último quería enseñaros esto de aquí, los holders de XRP por fin recibirán todo lo que viene siendo el airdrop de AppCall acerca de Evernote, que ya sabéis que habían habido un poco de demora con todo y demás, pues básicamente AppCall ya ha estado, en fin, enseñando todo esto y diciendo cómo lo van a estar repartiendo. Como vemos, nos dicen, aviso de lanzamiento aéreo de airdrop, estamos en el proceso de distribuir Evernote a los upholders que tenían XRP antes de la instantánea del 1 de septiembre, los usuarios elegibles deben esperar a encontrar a Evernote en XRP Ledger dentro de su Satcore Qualet dentro de las próximas 24 horas, así que chicos, ya sabéis que podéis empezar a reclamar todos estos tokens si teníais dinero dentro de AppCall antes de esta fecha de septiembre. Así que nada, hasta aquí sería el vídeo el cual os quería traer para el día de hoy, espero que os haya gustado, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y recordad que aquí en el canal de ZTrading todos los días vais a tener entre 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos criptográficos. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.